primera partida de fangú chicos comenzamos primero de octubre a ver si no se nos traba sobres güey sobre córrele 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 quiero que voy en el tabú no si en el tabú no va a empezar esperamos que no se nos trabe 32 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 segunda ronda nos califican 3 no soy bueno muy bien papá yo estoy hablando con todo de play estoy esperando la visita entre hoy y mañana me la generaron mañana pero lo estoy peleando para hoy yo la regente para hoy no ha llegado pero si hermano los presiono no ha llegado no ha llegado no ha llegado está fácil está fácil ¡No! ¡Sí, esa! ¡No, mamá, 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 mamá. ¡No, mamá, mamá! ¡No, mamá! ¡Uy, qué pedo con los meteoritos, güey! ¡Ah, güey! ¿Se intentó, hermano? Ay, güey, no mames, güey Ok, chicos, hasta aquí llegamos ¿Cuántos se pasaron a la final? Quién sabe, pero bueno, se intentó jugar la primera partida del día Se jugó bien Buenas tardes Hola No, no, sí, díganme, está abierto Con cecina, ¿verdad? Claro que sí, tenemos verdes y rojas Ajá, exactamente Todo es más así a mano, maíz Todo eso viene con sus frijoles chorizo Pues la entomatada es como así, sabor entomatado, ¿no? No, no, la verde es como picocito, pero tiene sabor, no es como que te enchilas Ah, no, exactamente Las rojas, ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?